A ver, a ver, a ver, Dex y yo. No puedo quedar porque tengo esto. Puedo optar. Vamos a ver si opto. Oh, no. ¿Por qué todo el mundo está jugando a eso? Oh, no. No me hice más contería de esto. Ah, no. Bajo. Ah, ya decía yo. Ya decía yo. A ver, todo ha subido a mi mano. A ver, ah no. Todo ha subido a mi mano. Oh, por Dios. Sin tierra. Ah, no. Ah. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Por eso está pensando. No quiere conterear. Está guardando el counter. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos a ver si tengo suerte. si tengo un celular o hace esto esperamos que no tenga un contra en la mano todavía no me he muerto si tengo un contra en la mano ya me morí no robe tierra rayos y centellas tendré que bloquear si, voy a tener que bloquear pero mira, ahí estaba el contra todo y y y y Ok, bien Se bloqueó aquí Y me lo contaría, sobrevivo Así que Creo que eso es lo que voy a hacer Vamos a tratar de hacer el strike aquí Ahí está, sabía Que no robo un counter y no he ido a una tierra Si no tiene un counter y yo tengo una tierra, gané Vamos a ver Por favor, que no tenga counter, por favor Por favor, por favor Por favor ¿Qué estás pensando? No tienes nada que pensar Nice Dime que no tienes counter, por favor Buen juego Buen juego Buen juego ¿Sí? ¿No? Buen juego ¡Eso! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! Aquí en rango bajito por ahí estoy peleando ¡No! 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 ¡No!